Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Frozen 2, la nueva película de Disney, que es una secuela de Frozen de 2013. Sí, exactamente, ya han pasado seis años desde la primera Frozen, lo cual es bastante sorprendente porque yo la recordaba como una película mucho más cercana. Pero bueno, como les digo, este es un review sin spoilers en donde solamente voy a hablar de generalidades. Aquí a la izquierda, como siempre, pueden ver todas las temáticas que voy a tratar en este video. No voy a entrar en detalle porque no quiero dañarle la experiencia a nadie que no haya visto la película todavía. Y si ustedes ya la vieron, les pido que sean civilizados y abajo en los comentarios no dejen ningún spoiler. Igual no se preocupen, yo voy a estar súper pendiente. Y si alguien deja un spoiler, voy a banear permanentemente a esa persona de la sección de comentarios. Entonces, sin preocupaciones. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. En términos de historia general, nos encontramos con que esta película comienza tres años después de los eventos que nosotros vimos en Frozen. Elsa continúa siendo la reina de Arendelle. Anna continúa su relación con Kristoff. Como que las cosas han ido avanzando durante el tiempo que no hemos visto a estos personajes. hasta que de pronto Elsa empieza a escuchar unas voces extrañas que la llaman desde el norte y después de que Arendelle entra en un peligro, van a tener que ir a ese norte a investigar qué es lo que está sucediendo y ver cómo van a salvar su reino. En términos generales, en mi opinión, esta es una película muy superior a la primera película. Digamos que hay que tener en cuenta cuál es el historial que yo tengo con Frozen. A mí Frozen la primera me parece que es una película bien. Es una película que la verdad no entiendo por qué tiene todo el reconocimiento que tiene. Creo que fue como una de esas instancias en donde lograron capturar un relámpago en una botella como dice la expresión y creo que no sé exactamente. O sea, no entiendo muy bien por qué tuvo la importancia que tuvo en su momento porque a pesar de que creo que sí hay cosas tecnológicamente que lograron avanzar impresionantemente en cuanto a la calidad de la imagen, todo lo que tiene que ver con las partículas de hielo, la animación de Elsa y otro tipo de animaciones, me parece que en la historia para mí es donde estuvo como el gran problema de esta película teniendo en cuenta todos los inconvenientes y todas las cosas que sucedieron detrás de cámaras antes de que se lanzara la película. Teniendo en cuenta cosas como que la historia cambió en medio de la producción y teníamos que esto iba a ser un poco más fiel a la historia original de Hans Christophsen no sé qué, no sé qué, no sé qué, que es la reina del hielo en donde la reina del hielo es mala. Y si vemos los primeros trailers de la primera Frozen vemos cómo, por ejemplo, todavía seguían esos remanentes de que Elsa no iba a ser buena, de que Anna iba a tener que hacer algo y tenemos, por ejemplo, esta línea de que cuando ellos están subiendo con Christoph por la montaña y está esta ventisca y él pregunta qué es esa ventisca y ella dice no es una ventisca, es mi hermana. Esa línea finalmente no llegó a la película final porque en medio de la grabación de todo esto y especialmente cuando ellos estaban grabando Let It Go se dieron cuenta del potencial que tenía Elsa como personaje y decidieron cambiar todo esto para que fuera finalmente la película que nosotros vimos en donde se trataba todo esto del amor de las hermanas bueno, como todo lo que terminamos viendo pero me parece a mí que todavía había demasiados remanentes en el producto final de cómo debía ser cómo debía haber sido inicialmente la película y creo que hubo muchas cosas que no encajaron para mí hubo otros elementos de los cuales voy a ir hablando más en este review que tampoco encajaron para mí en esa primera película entonces para mí esta segunda es una mejora considerable porque siento que en términos de historia es muchísimo más sólida hay ciertos elementos que todavía no me funcionan del todo pero es una película que en términos generales disfruté más pero creo que se lo debo mucho a la primera Frozen también pero igual es una película con la que me reí es una película con la que la música me gustó mucho más que la música de la primera Frozen en términos generales esta película me gustó mucho más pero de nuevo no entiendo bien por qué la primera fue tan exitosa entonces creo que existe una posibilidad bastante grande de que a muchas personas les siga gustando mucho más la primera Frozen que esta segunda parte en términos de música ese fue otro de mis grandes problemas con la primera película no porque la música fuera mala porque de verdad creo que fueron canciones muy muy chéveres y Let It Go a mí me gusta un montón pero siento yo que la música no era adecuada para la película ¿en qué sentido? uno escucha la banda sonora del Rey León y uno escucha las canciones del Rey León y uno siente dónde está sucediendo el Rey León aún sin haber visto la película uno escucha eso, escucha los tambores, las percusiones, las voces, todas las cosas y siente en la gran mayoría de canciones que eso está sucediendo en África la película y la música se complementan y concuerdan totalmente aquí tenemos un entorno bastante nórdico en lo que fue Frozen y bueno esta segunda Frozen en donde la música que eligen la analogía que yo hago es como escuchar a Thor cantar Hannah Montana Thor sucede como dentro de los mismos bueno el mitológico sucede como dentro de los mismos escenarios de estas partes de Europa de el norte todas estas áreas nórdicas y todo esto y la música allá es muy característica la música del folk de allá es muy 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 chévere y me parece a mí que la banda sonora de Frozen la primera era muy pop y era muy Disney en términos generales en esta película no hay ningún avance en ese sentido hay un pequeño avance digamos todo lo que tiene que ver con esas personas de esa tribu que ellos se encuentran en el norte de nuevo esto no es spoiler porque lo vimos en los trailers hay un tema específico de ellos que es súper súper lindo y que sí me hace a mí ubicarme dentro de este espacio geográfico en el que nos ponen a Frozen pero digamos que en términos generales la música sigue siendo no acorde al escenario en el que están pero aún así como ya venía preparado de la primera disfruté mucho más estas canciones hay un par de temas que me encantaron pero sobre todo el tema principal que es como el nuevo Let It Go que es Into The Unknown qué canción sota o sea realmente estoy obsesionado con Into The Unknown cuando suena en medio de la película en el contexto en el que uno la escucha y con la voz de Idina Mansell y con la banda sonora original instrumental con todas estas cuerdas y todas estas cosas realmente me produjo escalofríos escuchar esa canción y ya desde ahí se volvió mi favorita de toda la película y después cuando se termina en los créditos comienza otra versión de Into The Unknown esta vez hecha por Panic at the Disco y es como si un vocalista podía lograr el rango de Idina Mansell un vocalista masculino podía lograrlo obviamente tiene que ser Brandon Uri que es un tipo que tiene un rango vocal increíble y tiene una voz que a mí me gusta muchísimo y esa otra versión es diferente a la versión de Idina Mansell y a la versión principal de la película es mucho más rockera tiene guitarras eléctricas tiene bueno como todo lo que caracteriza a Panic at the Disco pero aún así es uff de verdad estoy o sea como que he ido entre una versión y la otra versión y las escucho una después de la otra desde que terminé de ver la película y las dos me parecen real real realmente geniales después de eso la canción que más me gusta dentro de la película es una que le dan a Kristoff me pareció realmente genial y digamos que en términos visuales creo que en términos visuales la de Kristoff es realmente mi número musical favorito de toda la película pero en cuanto a la música y en cuanto a todo eso está de segundo después de Into The Unknown pero en términos generales todas las canciones me gustaron muchísimo más sigo con la misma crítica sigo pensando que no concuerdan realmente con el entorno de la película y que si hubieran hecho un esfuerzo un poco mayor para darle un poco más de en cuanto a la instrumentalidad y en cuanto al ambiente ese ambiente del folk de esa área creo que hubieran logrado una banda sonora muchísimo muchísimo más sólida pero aún así la disfruté un montón en cuanto a temáticas es donde me parece a mí que la película brilla más porque como dije siento que esta después de todo el tiempo que tuvieron para desarrollarla es mucho más sólida en términos de historia y es mucho más sólida en cuanto al desarrollo de los personajes porque no tuvieron que hacer cambios en medio de la producción o no tuvieron que hacer cambios tan drásticos como con la primera entonces siento yo que son unos temas mucho más maduros y digamos que la película juega con eso un poco sabe que su audiencia original ya es seis años mayor que los adultos que ya lo habíamos visto que ya éramos adultos en esa época somos seis años mayores también entonces siento yo que la película madura con sus espectadores aún así siendo atractiva para nuevos espectadores para niños todavía bastante jóvenes que hasta ahorita están empezando a ver películas que de pronto vieron Frozen porque la vieron en televisión o porque sus papás les regalaron el DVD o algo por el estilo o en alguna de las plataformas de streaming que está actualmente siento que es muy atractivo para esa audiencia pero también es muy consciente de que su audiencia original es más grande y juega también un poco con eso entonces la película me parece a mí que es mucho más madura los personajes tienen unos arcos muchísimo más claros y tienen unas preocupaciones muchísimo más claras y muchísimo más reales de las cuales voy a hablar ligeramente ahorita en la sección de personajes de nuevo no voy a entrar en spoilers entonces no se preocupen por eso además siento también que la película tiene un tono bastante diferente a la primera lo he repetido pero creo que es que realmente es muy importante y es que se nota muchísimo que no tuvieron que hacerle cambios como al anterior que pudieron mantener un tono muy 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 igual a lo largo de toda la película y pudieron tener unos objetivos muchísimo más claros entonces esta película tiene secuencias de acción muy muy chéveres tiene unas secuencias de acción impactantes tiene realmente mucha más aventura los personajes tienen que pasar por cosas mucho más interesantes y mucho más difíciles de lo que pasaron en la primera película y siento yo que ahí también se ve como un poco la 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 influencia del cine actualmente como lo tenemos y me parece que tiene unos positivos y tiene o tiene otros negativos y digamos que por los positivos esto parece más una película de acción como las que vemos actualmente digamos que veo muchas influencias de todo lo que tiene que ver con el cine de superhéroes y diferentes cosas en donde por ejemplo pues es que si lo vemos bien Elsa con sus poderes podría fácilmente estar en una película de X-Men entonces hay secuencias en donde ella precisamente está utilizando estos poderes que vemos unos pequeños visos en los diferentes trailers y en los materiales publicitarios en donde eso realmente se siente como si pudiera estar como en el universo de Big Hero 6 por ejemplo o algo por el estilo o de Spider-Man Into the Spider-Verse y entraría perfectamente dentro de todo eso porque la cinematografía la manera en la que utilizan los poderes los colores eso es otra cosa que me encantó los colores de esta película son real realmente muy muy lindos pero digamos que en esas secuencias de acción se notan mucho más maduras en ese sentido pero por otro lado creo que también se ve la influencia de la manera en la que se graban las escenas de acción actualmente que es algo de lo que también he estado hablando en otros videos con películas como con series como Watchmen y bueno como otras cosas que hemos estado viendo actualmente en donde los cortes constantes hacen que uno pierda cierto sentido de lo que es la acción que está sucediendo en pantalla siento yo que la película sufre un poco de eso teniendo la oportunidad de manejarlo todo o sea esto no es una grabación real esto es un entorno en 3D en donde ellos eligen cómo mover a los personajes eligen cómo mover a la cámara eligen dónde poner la cámara entonces siento yo que pudieron hacer unas elecciones mejores en lo que tiene que ver con ciertas escenas de acción y dónde hacer los cortes dónde poner las cámaras pero aún así me gustaron un montón por otro lado siento que en términos de trama donde estaría lo débil diría yo es que es una película que es un poco predecible a lo largo de toda ella vamos viendo que proponen ciertas cosas proponen ciertas sorpresas que uno si uno está poniendo atención va oliéndose desde antes o sea como que le ponen a uno muy bien las pistas y si uno las sabe interpretar uno ya sabe para dónde va la película y uno sabe cuáles son esas revelaciones que la película quiere plantear pero aún así me parece a mí que yo la disfruté un montón me parece que no fue algo que afectara a mi experiencia así ya supiera qué es lo que iba a pasar disfruté mucho viendo a los personajes descubrir esas revelaciones darse cuenta de lo que significa esa información que yo ya tenía y además siento que es una cosa que me pasa a mí como adulto y siento que también poniéndome en la perspectiva de un espectador mucho más joven de un espectador que sea niño o algo por el estilo siento que es una experiencia gratificante si yo me hubiera dado cuenta de todas estas cosas si yo pudiera poner las pistas si yo pudiera armar este rompecabezas y darme cuenta antes de que sucedan las cosas de qué es lo que iba a suceder me parece que para un niño o para una persona joven debe ser una experiencia bastante gratificante y si esa es la intención original al momento de escribir el guión me parece que lo lograron bastante bastante bien en cuanto a la comedia me parece que la comedia funcionó muy muy bien para mí siento que es otro de esos elementos en donde evoluciona un poco la película con respecto a la primera es una comedia un poco más madura en el sentido en el que los personajes son más maduros y sobre todo el personaje de comedia principal que es Olaf aquí se nota la diferencia que han hecho estos tres años que no hemos visto a este personaje las cosas que probablemente ha vivido y la comedia de él en este caso me parece que es mucho más atractiva para los adultos que para los niños hicieron con el personaje tomaron una decisión con este personaje muy 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 específica está como en un momento de su vida muy específico entonces siento yo que eso funciona muy bien y dentro de la sala en la que yo estaba en donde había muchos niños pero también había muchos adultos cada vez que Olaf hacía una broma o cada vez que sucedía algo con Olaf tiene una secuencia de comedia principal que es es increíble es exquisita me reí un montón pero de ahí en adelante y en la película tiene como otros momentos y en esos momentos yo sentí que los adultos nos estábamos riendo mucho más que los niños y los niños de pronto no entendían muy bien qué es lo que estaba diciendo el personaje ahora hablando de los personajes tenemos a Idina Menzel bueno tengo que aclarar que yo vi la película en inglés con subtítulos entonces no puedo hablar de los personajes originales puedo hablar de los actores originales que dan las voces para los personajes no sé exactamente quienes estén dando las voces para ellos en las versiones dobladas pero entonces tenemos a Idina Menzel a The Zelda Sim como diría John Travolta interpretando de nuevo a Elsa la voz increíble la interpretación increíble cuando canta de nuevo me devuelvo a Into The Unknown Into The Unknown o sea si Let It Go llevaba la voz de Idina Menzel a unos límites bastante grandes en cierto sentido aquí ¡pah! rompen el hielo con un puño y lo llevan a una cosa increíble Into The Unknown de verdad me parece que es lo mejor que salió de toda esta película pero aún así hablando de Elsa en términos generales la tenemos en un momento bastante interesante digamos que ella sigue siendo la reina después de todo lo que hicieron pues ahora es mucho más unida con su hermana pero aún así siente que hay algo más y esta voz extraña que la llama y que solamente ella puede escuchar solamente incrementa este sentimiento que ella tiene entonces toda esta exploración de todas estas tierras nuevas buscando la razón de todas las cosas que están sucediendo es un camino que es bastante bastante interesante para Elsa por el lado de Anna interpretada o bueno con la voz de Kristen Bell Kristen Bell es una actriz que a mí me parece realmente genial y poder escuchar la voz de Kristen Bell he estado viendo The Good Place y otras cosas que ella está haciendo entonces estoy súper familiarizado con la voz de ella y con las pequeñas cosas que ella hace me pareció genial era como de este casting de voz era con la que más estaba emocionado por escucharla porque la primera Frozen la vi doblada pero pues ahora que tengo la oportunidad de verla subtitulada con sus voces originales me gustó mucho el trabajo de interpretación de Kristen Bell y por el lado de Anna también me parece que es un personaje bastante interesante lo que proponen aquí porque han pasado tres años desde que ella logró recuperar la relación con su hermana y era algo por lo que había estado luchando muchísimo tiempo después de ese evento que vimos en la primera película en donde Anna accidentalmente la hirió con sus poderes y se separó de ella totalmente y después de todas estas cosas Anna está muy 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 aferrada no solamente a su relación con Elsa sino a las cosas como están actualmente a las cosas como están en ese momento a su relación con Olaf con Kristoff con Sven con la gente de Arendelle como las cosas como han estado funcionando durante los últimos tres años y toda esta aventura propone cambios y pues como en todas las películas y como toda aventura como todo camino los personajes cambian las cosas cambian las situaciones cambian de como estaban inicialmente entonces ella va a tener que estar luchando contra esto mientras trata de mantener su vida tal y como está en ese momento entonces creo que sobre todo en personajes como Anna se nota muchísimo la madurez de la película y la madurez que quieren darle a todos estos personajes y a sus líneas temáticas entonces digamos que me gustó un montón y siento que hay ciertas jerarquías siento que Anna es demasiado cool para Elsa y Elsa no se merece del todo una hermana tan cool como Anna pero Anna al mismo tiempo no se merece a alguien tan cool como Kristoff Kristoff aquí me parece que fue realmente genial interpretado por Jonathan Groff como lo dije tiene el número musical que visualmente es mi favorito de toda la película y en términos musicales es la segunda canción favorita para mí bueno la tercera si contamos las dos versiones de Into the Unown pero la canción de Kristoff de verdad fue un número que disfruté de comienzo a fin es un número que la canción de por sí es genial pero visualmente de lo que proponen y lo que proponen musicalmente con la canción de verdad es súper ingenioso y me gustó muchísimo y siento que con el personaje de él lo que hacen es tomar lo de la primera película y llevarlo un poco más allá porque durante la primera película nos lo presentaron a él como este tipo con estas interacciones un poco extrañas con los humanos porque los que lo habían criado eran unos trolls de piedra y además su mejor amigo es un reno aquí eso sí se los digo de una vez porque fue mi cosa favorita de la primera película esos momentos en donde él hacía la voz de Sven y hablaba consigo mismo aquí hay muchos más momentos de eso lo cual me encantó porque para mí no fueron suficientes en la primera película aquí ese número de eventos los elevan y me gustó muchísimo entonces la relación de él con Sven la relación de él con Anna la relación de él con Elsa como todas las cosas de este personaje son bastante interesantes después de eso tenemos a Josh Gatt como Olaf que dije que como lo he mencionado tomaron una decisión bastante particular con este personaje y es una decisión que para mí funciona muy 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 bien y en ese sentido es el personaje que más cambia y es el personaje que más evoluciona y en el tipo de comentarios que hace y en el tipo de cosas desde el trailer ya lo habíamos visto cuando está hablando un poco de la madurez y es la pregunta de Olaf realmente en esta película y es como han pasado tres años me encuentro en un momento mucho más maduro de mi vida pero todavía no soy tan maduro entonces he vivido unas cosas pero sé que me faltan muchas cosas por vivir entonces me estoy haciendo un montón de preguntas sobre cómo seré cuando sea mayor y eso es lo que sucede con él en esta película entonces su comedia como dije es mucho los adultos la disfrutamos mucho más que los niños y en ese sentido siento que lo que hicieron con el personaje fue refrescarlo pero al mismo tiempo mantener mucho la esencia de lo que ya conocíamos como Olaf entonces me pareció que fue un éxito total más allá de eso tenemos otro montón de personajes secundarios tenemos a Ivan Rachel Wood como la mamá de ellas como la reina Iduna que aparece en unas secuencias de flashback temprano en la película e igual así tiene un papel bastante importante y tiene una canción también que es muy bonita y a mí Ivan Rachel Wood todo su trabajo en Westworld bueno como todas las cosas que ha hecho ella a mí me encantan entonces estaba también muy emocionado siento que no fue suficiente pero por lo menos nos dieron una canción de Ivan Rachel Wood y ella canta muy muy bien entonces perfecto para mí y si no han escuchado cantar a Ivan Rachel Wood vean Across the Universe que es esta película que es un musical todo con música de los Beatles es una gran 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 película y ahí la escuchamos a ella y a otros grandes intérpretes también cantar entonces pues como para que se lleven una idea por si de pronto no lo recordaban pero pues aquí ella es la reina Iduna como digo tiene un papel bastante importante pero no fue lo suficiente para mí de ahí en adelante el resto de personajes sin importar su importancia como que no vale la pena como mencionarlos uno por uno pero entonces tenemos ahí varias cosas también bastante interesantes entonces todo esto va a responder la pregunta que siempre hacemos y es vale la pena ver esta película vale la pena que ustedes le paguen una boleta para entrar al cine a ver Frozen 2 para mí vale totalmente la pena como lo dije es una película que en términos generales es muy superior para mí que la primera como que ahora sí entiendo la emoción detrás de Frozen con la primera todavía no lo entiendo del todo me parece que en términos de música me gustó mucho más a pesar de que sigue sin adaptarse totalmente como me gustaría a mí al entorno geográfico y como al entorno de la historia de la película pero aún así tenemos canciones geniales Into the Unknown la canción de Christophe tenemos otro par de canciones por ahí que en términos de letra y en términos de lo que sucede en la película también son súper súper bonitas y me gustaron un montón en términos de tono me parece que es una película un poco más madura el humor funcionó bastante bien para mí si les gustó Frozen yo creo que existe una buena posibilidad de que les guste también esta segunda película creo que mantiene el suficiente número de cosas de la esencia de lo que fue la primera película aunque no estoy seguro de si a ustedes les va a gustar más que la primera como me gustó a mí porque sé que muchos veneran de una manera que yo podría decir que podría ser un poco exagerada la primera película pero aún así no sé creo que eso ya se los dejo al criterio de ustedes si les gusta más o no esta película pero creo que no se van a decepcionar o sea creo que independiente de si la primera les termina gustando más que esta segunda creo que está bastante al nivel y los elementos que nos propone creo que son lo suficientemente interesantes como para que no sea una decepción en ningún sentido entonces yo sí se les recomiendo yo digo que sí vale la pena yo la vi en 2D en inglés si tienen la oportunidad de verla en inglés o si quieren verla en inglés de verdad les recomendaría que hicieran el esfuerzo de encontrar un teatro en donde pudieran verla porque las voces originales para mí son insuperables a pesar de que como lo he dicho me parece que el trabajo de doblaje que se hace especialmente en Latinoamérica es muy 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 bueno siempre prefiero yo escuchar las voces de las personas que originalmente tuvieron la oportunidad de trabajar con los directores y con la producción original de la película porque aunque el trabajo de doblaje sea tan bueno siento yo que siempre está detrás de la sombra del trabajo original y los actores por mejor trabajo que hagan siempre están tratando de imitar la intencionalidad de otro actor no son los que están trabajando originalmente y no son los que están dando el input creativo original para dar todas estas voces igual es un trabajo que es bastante admirable y si por alguna razón no pueden ver la película subtitulada o de pronto quieren disfrutar la doblada también creo que la pueden disfrutar igual siempre con estas películas hacen un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con el doblaje la traducción de las canciones tengo que escuchar Intuido Unknown en español para ver qué es lo que hicieron con la letra porque creo que todos vimos ese video por ejemplo de Let It Go en 23 idiomas y toda esta cosa y es como es alucinante es increíble lo que hacen y como todas las versiones suenan tan parecidas y como todas las versiones mantienen toda esta cosa temática a pesar de que son idiomas total totalmente diferentes entonces no sé para mí yo la vi en 2D no sé si el 3D valga la pena aunque generalmente pues para lo que está siendo 3D actualmente pues en términos generales las películas animadas pues vale la pena verlas en 3D pero yo la verdad creo que no me perdí de tanto me gustó mucho la calidad de la imagen me gustaron mucho los colores de pronto si hay ciertos momentos que me habría gustado verlos en 3D pero pues tampoco es como si yo dijera que 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 oh por Dios me perdí toda la experiencia de la película pero sí para concluir yo les recomendaría que fueran a ver Frozen 2 y por el momento no tengo nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones si no han visto la película que tanto han estado esperándola lo que yo les digo los invita más a verla o por el contrario los separa y hacen que no quieran ver esta película y si ya vieron la película recuerden no dejar absolutamente ningún spoiler no queremos dañarle la experiencia a nadie que no haya visto la película todavía e igual yo voy a estar súper cuidadoso con eso y voy a estar revisando todos los comentarios y si alguno de ustedes deja cualquier spoiler sea verdadero sea falso sea en tono de broma sea en lo que sea lo voy a banear permanentemente de la sección de comentarios muchísimas gracias por ver el video denle like compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal son nuevos y si ya están suscritos denle clic a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de este y otros programas los van a poder escuchar también en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas de podcast que ustedes utilicen SoundCloud, Spotify Apple Podcast etcétera también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com en Instagram en arroba en el video en la descripción de este video yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego